Bueno chicas, tercer conjunto que me hago con la misma camisa y el mismo leggings Me voy a cambiar pero voy a otra cosa y digo, ostras, es que con esto de encima también queda chulo Con el jersey nuevo que ha venido de punto, que por cierto no pica nada, es una gozana de rock and roll con la estrellita Me mola un montón, esto de pico, también me gusta mucho este, por ejemplo, con una lencera bajo Le saco hombro, que como veis tiene el cuello bastante ancho Se acombro y el leggings, un vaquero, un pitillo, depende, un baguiliso también me gusta mucho Pero esto es una opción con la camisa larga, ya sabéis que este es el leggings sin bolsillos, no marca nada Se acopla perfecto, es afilpadito por dentro con la cintura elástica, bueno es todo elástico Hasta la 3XL, yo llevo LXL, que va SM, ML, LXL, va así, hasta la 3XL Os enseño los colores del jersey, que se pueden hacer las combinaciones que os digo Luego ya a medida que vaya avanzando con todas las novedades, mire haciendo conjuntos Pero bueno, tenéis un montón de conjuntos hechos con todos los colores, para daros distintas ideas Y luego depende, ya el calzado, le puedes hacer un montón de combinaciones El beige y el marroncito, la verdad es que me encanta con esta zapa, mirad que chulo queda Y lleva cuña, y es tan cómoda, y alarga pierna, que eso, vamos, viene fenomenal Lo de alargar pierna, a mí me encanta Pues nada, otra idea más, os dejo Mola, eh, un besito Mola, eh, un besito ¡Gracias!